A Juan, que acaba de cumplir cinco meses, le hicieron su primera foto antes que a nadie. Unos nueve meses antes de nacer. Es el primer bebé del mundo concebido con una nueva técnica que permite controlar la evolución del embrión desde que es fecundado in vitro hasta que se transfiere al útero de la madre. Este sistema hace posible seleccionar el embrión más idóneo en cada caso. Juan tiene cinco meses, está muy acostumbrado a las cámaras. Su vida comenzó delante de un objetivo en el embrioscope, en este incubador cinematográfico que permitía escoger a Juan cuando era un embrión. Es el primer niño del mundo seleccionado con esta pionera técnica del Instituto Valenciano de Infertilidad que aumenta un 20% las posibilidades de éxito de la fecundación in vitro. Cada 15 minutos hace una foto, yo tengo la película de 72 horas y con 72 horas tengo todos los momentos importantes del embrión, los tengo registrados. La idea es tan sencilla como poder identificar el mejor embrión para conseguir los mejores resultados. Ciencia y tecnología han permitido a Ana y a David ser padres. Lo han conseguido en la segunda fecundación in vitro y después de tres inseminaciones artificiales sin éxito. Yo estoy orgullosa de que Juan sea el primer bebé en el mundo, pero me gusta más la idea de pensar de que gracias a esta nueva técnica, procedimiento, muchas mujeres van a poder realizar su sueño. Ya son nueve los bebés que han nacido en nuestro país gracias al embrioscope y hay otros 180 en camino.